Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Organízate con tu familia y prepara tu combo de la supervivencia con artículos necesarios para llevar durante la evacuación y para consumir hasta el cuarto día de ocurrida la emergencia. El combo de la supervivencia tiene dos elementos muy importantes, la mochila para emergencias y la caja de reserva. La mochila para emergencias es para llevarla durante la evacuación. Debe contener artículos indispensables para dos personas, conteniendo artículos específicos según las necesidades de cada familia que le asegure la supervivencia durante las primeras 24 horas de ocurrida la emergencia. La mochila para emergencias debe contar con bolsillos internos, laterales y frontales. Su peso debe ser aproximadamente 8 kilogramos. Artículos indispensables. De higiene como gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paquete de paños húmedos, un botiquín de primeros auxilios, conteniendo alcohol, algodón, vendas, termómetro, bebidas y alimentos no perecibles como agua embotellada, chocolate en barra, ropa de abrigo como manta polar, pantuflas, dinero en efectivo, de preferencia monedas, equipo de comunicación como linterna y pilas, radio portátil, silbato, agenda con teléfonos de emergencia, útiles para escribir, plumón grueso, artículos diversos como bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerda de poliéster, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, petate o alfombra de baja o tela, artículos específicos. La mochila para emergencias debe ser adaptada según las necesidades de cada familia. En caso de tener un bebé o infantes, debes incluir lata de leche en polvo y o evaporada, biberón, papilla, pañales desechables, juego de cubiertos para niños, medicamentos, ropa de cambio. En caso de contar con un adulto mayor en casa, debes contener pañales geriátricos, ropa de cambio, medicamentos. Para uso femenino, considerar toallas higiénicas, peine. Adicionalmente también pueden contener artículos diversos como duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopia de DNI, licencia de conducir, pasaporte, carnets de seguro de salud y escrituras. La caja de reserva. Debe guardarse en un lugar protegido y de fácil acceso en la casa. Debe contener artículos necesarios para uso de toda la familia según sus necesidades. Su contenido está previsto para ser consumido desde el segundo hasta el cuarto día de ocurrida de emergencia. En tu caja de reserva debes incluir bebidas y alimentos no perecibles como agua embotellada sin gas de 2 litros y medio, sopa instantánea, comida enlatada, leche en polvo y evaporada, galletas de agua, caramelos, chocolate en barra, en ropa y abrigo, casaca o chompa, ropa interior, medias, manta polar, en higiene, toallas de mano y de baño, cepillos de dientes y pasta dental, jabón de tocador. Es importante que incluya artículos diversos como olla, termo, platos, vasos, cubiertos descartables, envoltura plástica transparente, papel periódico, imperdibles, plástico para tiso y techo, pilas de reserva, paraguas. Los artículos contenidos en el combo de la supervivencia pueden ser adecuados según la realidad geográfica y necesidades de cada familia. Es importante tener presente la fecha de caducidad de los artículos y renovarlos cada vez que sea necesario. Recuerda, es muy importante estar preparados ante cualquier tipo de emergencias y tener a la mano nuestro combo de la supervivencia. Organízate con tu familia y asigna tareas para cada uno de los miembros. Infórmate en www.indesi.gov.pe Defensa Civil. Tarea de todos.